Normalmente uno discrimina por cuestiones de enseñanza, por cuestiones de la sociedad misma, por cuestiones de prejuicios, entonces uno realmente se da cuenta de que no tiene que discriminar y prácticamente si te pones a pensar lo haces todos los días. Me parece súper enriquecedor, sobre todo para todos los agentes estatales que estamos en constante intercambio con todas las personas. Esta es una comunidad chica donde estamos un poco alejados de los radios urbanos más grandes y la participación o la asistencia de gente de nación implica que no solamente se tienen en cuenta las pequeñas localidades sino también la participación en este tipo de materias tan importantes para nuestra sociedad actualmente.